Continuamos en la revista de la UNA, pues ya están aquí, estamos entrando de lleno a la interlínea. Nos acompaña Yulma Rocha, militante del PRI. Javier, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, al contrario, por la invitación. Buenas tardes a todos, Victoria. Carlos Arce, militante y crítico consistente de Acción Nacional. Gracias. Gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir. Buenas tardes a la semana. Muy bien, venimos a plantear prácticamente el panorama que hay de los partidos políticos. Los usos y costumbres, la cultura política en este país ha tenido ya marcas indelebles sobre las anomalías que la vida pública nos ofrece a través de los partidos. Y esto impactado y impactó y hizo una configuración de fuerzas políticas el 1 de julio con la elección. A partir de ese momento todo esto se modificó y cada partido político debió de elegir un camino importante para seguir. Tenían que reconfigurarse y entender que la correlación había que enfrentarla de manera distinta. Morena emergió como un partido dominante, mayoritario en las campañas. Pero que yo creo que la parte importante es esa oposición necesaria que se requiere para equilibrar. Cuando tienes partidos consistentes, cuando tienes partidos que tienen cuadros honorables, cuando tienes cuadros que te dan esa posibilidad de dar el debate público, creo que al final de cuentas el número y las mayorías ya solamente son relativas porque se requiere finalmente en el terreno de las ideas tener esa consistencia. Pero mientras eso sucede, cada partido se tiene que reconfigurar, vuelvo a lo mismo, se tiene que reconocer, tiene que ser un mecanismo de autocrítica y no en todos los casos se logra hacer de manera exitosa. Entonces los hemos convocado para platicar un poco de ese escenario. Y si les parece, yo me gustaría, y si no tiene ningún inconveniente, iniciar con Acción Nacional por la prontitud del tema. El domingo pasado se realizó la elección interna, Carlos. Y pues dinos de antemano y de voto pronto, ¿cuál es tu percepción general de lo que ocurre con Acción Nacional en ese sentido? Bueno, como dice el carnicero, vamos por partes. Se dio la elección interna de Acción Nacional, prácticamente el resultado es un 80-20. Luego de que las encuestas decían que era probablemente un 35-36%, resulta que fue un extraño 20. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues el Partido Acción Nacional, como sabemos, tiene grupos corporativos que son movilizados y esos grupos corporativos pueden dar diferencias abrumadoras, como es en este caso. La tensión adentro del Partido Acción Nacional es entre miembros del Partido Acción Nacional y panistas. Son dos, dos, una diferencia importante. Miembros del Partido Acción Nacional pueden ser muchos, pueden estar inscritos, nunca se les ve en los comités, pero salen a votar. Los panistas son esos personajes que muchos conocen aquí en León, sobre todo, si van a las juntas que hay en el partido, los lunes, los lunes, en la noche, en Celaya, en Guanajuato, en todos lados. Es el panista recurrente, el panista que siempre está ahí, que está en la brega de eternidad, que es esta frase tan manida ahí en el pan. Entonces, pues lo que tenemos ahora, por lo menos es lo que nos dice este resultado, es que hay un 20% de panismo y hay un 80% de miembros del pan. Más o menos, este es el asunto. Un buen resumen. Ese sería el resumen. Y ahora, pues, ¿qué hay que hacer con esto? Aquí en Guanajuato, Manuel Gómez Morín sacó alrededor de 1.500 votos contra 7.000 y pico, que sacó la otra opción. Pero el planteamiento está muy interesante en Acción Nacional, porque precisamente el día que se da el resultado, ese día sale el expresidente Felipe Calderón y abandona el partido. Después de votar, ¿no? Va, vota, presenta su carta renunciando y luego de presentar su carta, el propio partido la da a conocer y dice que acaba de renunciar Calderón. Y, pues, esto prácticamente opaca el resultado de la elección y la nota es que se va a Calderón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues, está sucediendo que hay alguien que está leyendo y que está olfateando el ambiente político y que toma su decisión en el momento más oportuno para él y más inoportuno para Acción Nacional. Porque sobre todo, pues, anuncia el comenzar una nueva empresa, una nueva ruta para configurar una nueva propuesta política. Entonces, pues, las cosas están así. ¿Qué va a suceder hacia adelante? Pues, me imagino que viene esta nueva propuesta en la que ya está trabajando un grupo ya nutrido de personas, algunos de ellos expanistas, evidentemente. Y vamos a ver cómo se refleja eso aquí en Guanajuato. La mesa apuesta para una decisión dentro del partido, ¿no? No está la mesa apuesta para una decisión en el partido. La decisión ya está dada. Ya está, ya está. Sí, evidentemente. Está dada. De acuerdo. Digo, esta es la parte importante porque estamos en un momento de definiciones, Yulma, porque PRI y PAN finalmente son parte de los dos partidos tradicionales, si tú quieres, pero que en los que se espera una oposición seria, mucho más sólida. ¿Cómo ves esta parte de Acción Nacional desde afuera? Tú la ves finalmente desde tu postura como PRIista, pero finalmente como Acción Nacional un antagonista, vamos, permanente, ¿no?, de la correlación de fuerzas. Yo lo veo interesante, Carlos decía, el escenario en Acción Nacional es interesante y también es interesante en el PRI, la dinámica que se estará dando. De los demás partidos, si se ve desdibujada toda la oposición en este momento, de los demás partidos todavía se hace más presente. Y previo a que iniciáramos la mesa, platicábamos de las posiciones de partidos y cómo entrelazas las circunstancias que viven en este momento y vemos que hay una crisis de partido que no es nueva, creo que ya tiene algunos años atrás que se ha manifestado, pero que hoy se hace más evidente, por lo que tú mencionabas, después del proceso electoral de este año. Se hace más evidente, más visible esa crisis de partido, donde el proceso electoral, pues, hay grandes perdedores, ¿sí? Todos los partidos pierdes, uno gana. No coincido mucho en que Morena sea un partido político, o sea, está legalmente constituido como un partido político, pero es más un movimiento. Como instituto no se le... Que atiende más a un liderazgo fuerte, evidente. Y entonces, a partir del proceso electoral, pues, bueno, viene esta pérdida del resto de los partidos políticos. Y que va a ser bien interesante cómo van a enfrentar esta nueva realidad, este duro golpe, que yo creo que nadie lo esperaba con esta contundencia. Y que también habrá que ver de qué manera responden a esta expectativa de la ciudadanía de que ya trae calificado a los partidos políticos, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, con estas malas percepciones, con esta mala calificación a los partidos políticos, pero como que la había postergado un poco, ¿no? Todavía como que le estaba dando chance a la ciudadanía a los partidos políticos. En esta ya no le dio chance a los partidos políticos. Dijo, ya. Entonces, habrá que ver si los partidos políticos realmente responden a esta manifestación de voluntad que se dio en el pasado proceso electoral. Y que internamente, pues, va a haber una serie de manifestaciones y de movimientos que yo creo que el ciudadano sí va a estar observando. Como ahora está observando las nuevas decisiones del gobierno, ¿sí? Para bien o para mal, estar observando a los partidos políticos. Y está bien, ¿sí? Y qué bueno, qué bueno, en el caso del PRI, pues, bueno, viene, todavía hay una dirigencia recientemente electa que va a culminar un periodo estatutario, pero que al interior se está dando este proceso de reflexión, que yo en el caso del PRI sí lo veo todavía más presente. Creo que en el PRI sí se está dando un proceso de autocrítica, ¿sí? Donde claramente se ha dicho, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Hay quien ha señalado, incluso responsables. Entonces, se dio un proceso de reflexión en el país. Ya se dieron los resultados en el Consejo Político, donde se habla de que qué le afectó al PRI. Y, pues, bueno, le afectó la corrupción, definitivamente. Este, se afectó, ¿qué? Decisiones cupulares, alejadas de la base PRIista. Este, el alejamiento de las dirigencias de estos grupos cupulares, de la propia militancia. Y que, y que el alejamiento de la militancia, imagínate, pues, todavía el alejamiento más del partido, de la ciudadanía, ¿sí? De las causas sociales. Entonces, esto ya lo dijimos. Y creo que en el PRI sí se ha dado este proceso de autocrítica. Y lo hemos dicho, se ha dicho a nivel nacional, se ha señalado, pero bueno, no basta este proceso de autocrítica. Ahora es, ¿qué viene? ¿Sí? Ya, este, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya viene el proceso de deliberación de cuáles van a ser la ruta que deba tomar el partido. Y yo espero que tengamos claro cuál va a ser la ruta que tome el partido. Que realmente, y no nada más en el PRI, sino en este caso en el PAN, porque aparte se necesitan oposiciones fuertes. Sea quien esté en el poder, ¿eh? Ahorita está Morena, necesita una oposición fuerte de los partidos políticos. Y no veo más que el PAN y el PRI. Y si te vas a Guanajuato, donde hay una mayoría también, es necesaria una opinión, una oposición fuerte. Y si te vas a otros estados, donde a lo mejor gobierna el PRI, de igual manera, las oposiciones son parte del proceso democrático, son parte de la democracia y se tienen que fortalecer. Entonces, va a ser interesante la postura que estarán asumiendo los dos partidos políticos, que realmente creo que se conviertan en lo que creo que han dejado de ser. Verdaderos entes públicos que canalicen la participación ciudadana. Hoy no lo son. Hoy no lo son. Y que por eso hay unas válvulas de escape a través de las candidaturas independientes o a través de asociaciones civiles o a través de la creación de otros partidos políticos. Son válvulas de escape que tienen que hacer de entender a los partidos políticos que se les está yendo su gente, su militancia. Entonces, yo espero y al menos los que nos asumimos en este caso como militantes de algún partido político, es lo que estaremos impulsando. Que realmente el partido se convierta en este espacio de interés público que canalice la participación ciudadana, que sí movilice, por supuesto, que sí reclute, que sí haga ideología, pero que no sean máquinas electorales, que nada más cada tres años salen, consiguen votos, consiguen cargos y luego ya se olvidan. Se olvidan de plataformas, se olvidan de principios, se olvidan de ideologías y hoy así nos tiene castigados los partidos políticos la ciudadanía. Ramón, pues vaya escenario que estamos viendo ante, yo te diría, hoy por hoy, en el presente estamos viviendo un antegobierno de López Obrador que ya empieza a tomar decisiones y que ya está incidiendo en las decisiones incluso económicas, sociales, políticas y mientras está ocurriendo esto, los partidos están en este proceso. ¿Cómo lo ves? Sí, pero un proceso, a ver, estamos con dos militantes críticos de sus institutos políticos. Yo lo que veo es que esto no se está reflejando en esos institutos políticos. Vamos, con Carlos hemos seguido muy de cerca lo que estaba pasando a nivel nacional en el PAN y pues pareciera, no sé si la forma de resumirlo sea correcta, Carlos, pero el PAN da un giro lamentablemente no de 180, sino de 360 grados y queda en una condición muy similar a la preelectoral. Su gran oportunidad de haber asumido todos los saldos de la derrota y dar cara al futuro, pareciera en este momento o en el momento coyuntural más importante que ha tenido el PAN después del primero de julio haberla perdido. Y esto sitúa una condición muy peculiar porque, bueno, a lo mejor en esas está el PRI. O sea, yo no dudo que haya un movimiento al interior reflexionando, diciendo, tenemos que hacer algo diferente, pero le puede pasar lo mismo, de que dé un giro para quedar exactamente donde estaba. Y entonces, ¿qué pasaría? A mí me gustaría plantearles ¿qué pasaría en el supuesto en donde no haya estos cambios? O sea, eso es lo deseable. Decía un gran astrónomo, Arcadio Poveda, decía, bueno, lo que queremos es que esto dé este resultado, pero ¿y si no lo da? O sea, ¿cuál va a ser el escenario político? Porque el escenario político sería un PAN, tal vez, Carlos lo podrá utilizar, o mejor, más mimetizado con el poder o con los grupos de poder, más alejado de su propia base de origen, ¿no? Un PRI cada vez también más desperdigado y entonces eso puede todavía ser un elemento de fortaleza, de evitar esto de tener oposiciones fuertes, como bien lo mencionas, Yulma, y fortalecer mucho al grupo en el poder. Y eso sería un escenario catastrófico para todos, ¿no? Grave para todos. Bueno, pues yo creo que estamos en un escenario realmente gravísimo. Lo que está sucediendo es muy serio. Dice John Womack, un gran especialista norteamericano en México, sobre la política mexicana, que el gran cambio que se está dando no es la ascensión al poder de Morena y de López Obrador, sino realmente es la liquidación del partido, del sistema de partidos, como lo conocemos. O sea, que prácticamente los partidos que ahora se les denomina los partidos de la transición, de la transición democrática, PRI, PAN, PRD, quedaron difuminados de la concepción política mexicana, del territorio de la política mexicana. se comenta en las áreas académicas que pues prácticamente las posibilidades de rehacer estas marcas políticas son muy complicadas, es muy complicado, porque es un asunto de confianza y cuando ya la ciudadanía perdió la confianza en una marca política, es muy difícil rescatarla. Digo, se puede rescatar a través de la compra de votos, que es lo que se ha hecho, pero aparte estos partidos ahora van a tener menos dinero que antes. Además, entonces, esa vía y lo digo así con esta desvergüenza porque todos los mexicanos sabemos que salen a comprar votos y eso ha sido uno de los grandes agravios también. Claro. Bueno, entonces no les va a dar para más. Entonces, ni PRI, ni PAN, ni PRD tienen muchas opciones. El otro asunto sobre el que hay que reflexionar, Javier, por ejemplo, es la cuestión relativa a qué partido o qué nos dice la historia alrededor de qué partido ha podido o ha sido capaz de reformarse a sí mismo desde su interior. Parece que no hay ningún ejemplo a la mano y que más bien lo que sucede con los partidos es que los partidos se fragmentan y dan lugar a nuevas fuerzas políticas. Probablemente, estemos en un momento en donde pues ahora lo que tiene que venir es el acoplamiento de nuevas fuerzas políticas, sobre todo frente a Morena, que coincido en esto con Yulma, pues no es un partido político como tal, es un movimiento, pero es un movimiento muy poderoso, muy atractivo sobre todo para muchos políticos, sobre todo pragmáticos que no tengan problemas de ideología, del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos, el verde ya lo vimos, que rápidamente se van con Morena y se vuelven morenos y están en el poder y a ver qué territorios, qué partes del poder pueden obtener de ahí. Entonces, estamos en un momento de un cambio realmente muy profundo en el área político y político-electoral de México. Hay que tratar de atisbar el futuro. Y digo que también hay que ver qué tanto de esa cultura política está replicando Morena, porque a pesar de ser un movimiento, de pronto tiene también prácticas que similan las prácticas que se han hecho por mucho tiempo, las decisiones populares, un poco también la imposición de ciertos cuadros. Digo, no es un movimiento que también esté exento de replicar esas viejas formas. Entonces, yo creo que también ahí es donde la tarea es si vas a modificar como partido de oposición tus formas para verte mejor ante la ciudadanía, pues también eso es lo que vas a tener cara para poder exigir lo propio frente a un gobierno que va a tomar esa misma pauta. Y yo creo que la parte donde habría que estar muy atentos cuando Andrés Manuel López Obrador comienza, por ejemplo, esta consulta del aeropuerto, estamos viendo ahí una estructura trabajando, estamos viendo también una maquinaria que está tratando de convalidar una decisión de su presidente. Entonces, yo creo que también eso habla mucho de las formas que se van a adoptar ahora cuando tienes un mandamás. que creo que esa etapa en México pareciera que cíclicamente también la estamos viviendo, porque no es la única etapa en la historia en la que ha habido alguien que pone la pauta de todo y creo que es una parte también delicada que los partidos deben de observar. Totalmente. Y yo creo que lo observan los partidos pero actualmente lo está observando el ciudadano. El ciudadano está observando esas prácticas que le condenó a los partidos políticos, las está observando de manera muy prematura, es más, todavía ni siquiera asume el gobierno y ya dio muestras de que esas prácticas que condenó en los otros las están asumiendo como propias a quienes le dieron la confianza. Entonces, ahí está la gran oportunidad de los partidos políticos y si no es por voluntad propia de los partidos políticos que venga la fuerza de los ciudadanos que obliguen a que cambien la perspectiva que han ido adoptando. Entonces, por eso es bien importante que ahora que vemos mayor efervescencia dentro de la en la propia ciudadanía obligue a los partidos políticos a este cambio cambio de mentalidad porque efectivamente a nadie le conviene el que tengamos una oposición debilitada frente a un poder que se está queriendo asumir como centralista autoritario porque ya hay visos de autoritarismo y absoluto. Entonces, sí creo que para el fortalecimiento de nuestra democracia pasa necesariamente por el fortalecimiento del sistema de partidos. Entonces, creo que el rol ciudadano tendrá mucho que ver, estará obligando a los partidos políticos a cambiar esta perspectiva en tanto se va desilusionando de esto que está sucediendo que si bien es cierto es muy pronto pero ahí está el área de oportunidad de los partidos políticos. Pero yo tengo una duda y lo vemos y a mí me gustaría aterrizar en el caso de Guanajuato. Yo siento que hay movimientos ciudadanos que siguen rebasando los partidos y que los partidos se están tardando en ser oposición en el caso de Guanajuato. Por ejemplo, movimientos como la Fiscalía que sirva que nosotros hemos estado abordando y dándole seguimiento. En realidad, si se fijan, es un colectivo que ha impulsado el tema y que, al menos es mi lectura, que a raíz de este impulso ha hecho que se sumen los partidos a la causa del movimiento. Pareciera como que los partidos acaban subiéndose y a veces hasta torpemente sin acabar de entender cuál es la trascendencia del movimiento. Y en ese sentido, no los veo siendo oposición a ninguno de los partidos que hay. Y veo al PRI, y bueno, y esto me lleva a una siguiente reflexión, veo al PRI en el Estado muy rezagado como oposición. Digo, sí, siempre había sido, pero por lo menos era la primera fuerza, la primera minoría en el Estado. Hoy, que ni siquiera es eso, lo veo muy rezagado. No veo al PRI en el Estado haciendo esta reflexión o apareciendo en este abanderamiento de causas, sobre todo con conceptos muy claros, ¿no? No, no lo sé, totalmente de acuerdo. No lo ha habido y no lo es en este momento. Y por eso yo te hablaba de cómo la participación ciudadana necesariamente tiene que impactar en que los partidos despierten. Tú diste un ejemplo muy local y que si no es por voluntad propia, entonces que al menos sean los ciudadanos quienes impulsan a decir, a ver, traigo este tema, si no lo traes, tú mínimo adóptalo. Entonces, cuando decías, ¿qué sigue entonces? Pues si no lo entienden los partidos políticos, ellos van a ser los principales autores de su autoliquidación. La agenda de oposición la traen más los ciudadanos que los partidos. Sí, sí, sí. Bueno, eso es clarísimo, clarísimo, así está, así está dado, ¿no? La ciudadanía y sobre todo grupos organizados de la ciudadanía están procesando muchísimo más rápido la problemática que los partidos. Es más, yo me atrevo a decirlo, los partidos no lo están procesando. Exacto. A ver, lo que sucedió es que los partidos políticos están noqueados, están noqueados a partir del primero de julio. De por sí estaban ensimismados en sus problemas, como decía Yula, este, cupulares, viendo las grillas internas, a ver quién se queda con una candidatura y la otra, etcétera, etcétera. Las negociaciones ahí, este, cuyos términos no se pueden conocer porque, pues, son, no quisiéramos que los conocieran, etcétera. metidos en todo eso, cosa que aparte a los ciudadanos les molesta, este, les avergüenza, pues, es realmente una parte muy fea en la que nadie quiere estar. Mientras que tienen las organizaciones ciudadanas que van caminando, 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 poniendo los asuntos, nuevas agendas, que no están en los partidos políticos. Eso es lo grave. Eso es lo grave. No están reaccionando a esa agenda. Insisto, la agenda de oposición pareciera estarla marcando más organizaciones como las que refiere Carlos que los propios partidos políticos. Pero al mismo tiempo ahí está, ahí está la dinámica que se está dando. La ciudadanía pone por delante los asuntos, los partidos no reaccionan, vienen las elecciones, quedan noqueados los partidos y, y ojo, queda noqueada la democracia. Sí, hoy, a ver, no podemos decir que haya democracia en México como van las cosas y con el autoritarismo que se empieza a mostrar, con el tipo de decisiones que se están tomando, con esta entelequia del pueblo sabio, digo, se nos va a acabar la democracia. A ver, ¿a qué va Andrés Manuel López Obrador y Morena hacia adelante, hacia el futuro? Hay que entenderlo con mucha precisión y más de uno va a quedar muy preocupado. van hacia el plebiscito en 2021 de la figura de Andrés Manuel López Obrador y, si salen por lo menos tan fortalecidos como ahora o todavía más, después de una gran construcción de bases electorales prácticamente con todo el poder del Estado y ahí vienen los, este, los alter egos de... Los superdelegados. Los superdelegados estos a trabajar en eso, luego de eso y si los resultados son así de convenientes para Morena, muy sencillo, viene una nueva constitución y esa nueva constitución acarreará otras condiciones para los mexicanos incluyendo posiblemente la posibilidad de reelección. Sí, ojalá, me encantaría que te equivocaras, ojalá, hace, por la mañana platicábamos una preocupación que yo compartía con Javier, ¿no? Por ejemplo, ante este fallo de la, de la Suprema Corte sobre la ley de seguridad contundente fallo, la parte que le explicaba, le comentaba yo a Javier que me preocupaba era, este, para validar ahora este nuevo esquema de seguridad que, que plantea Andrés Manuel, bueno, pues entonces, como ya la Corte dijo que no a través de la militarización, pues esto reformemos la Constitución para no caer en otra acción, esto sería gravisísimo porque entonces, bueno, pues este, no solo haces a un lado al órgano de control constitucional, sino haces a un lado la Constitución, el elemento central que ha regido y que además la Corte lo había estado asumiendo o lo ha estado asumiendo con una gran fuerza, ¿no? Y con una gran sabiduría, creo yo, en la mayoría de los casos, ¿no? Y en este tema, o sea, van a venir otros, van a decir, ah, no se puede, reformemos la Constitución. Tenemos cómo hacerlo. Sí, claro. Bueno, es que hay que entender que lo que sucedió en la elección es que el pueblo de México tomó su cartera y se la entregó a este señor y tomó las llaves de la casa y se las entregó a este señor. Punto de tos. Este señor tiene la cartera y las llaves de la casa. Puede hacer lo que quiera. Ese es el asunto. Bueno, pues están muy contentos. Aparte, fue electo, ahí está. Pues ni modo, ahora vamos a tener por lo menos de aquí al 21 nos vamos a tener que tragar todas las ocurrencias. Eso está dictado ya de acuerdo a los resultados del primero de julio. Con estos escenarios yo no quiero dejar una pregunta en el tintero. ¿Qué sigue en el PRI de Guanajuato? Digo, en el nacional sabemos de este proceso en términos muy generales que nos has descrito, pero en el PRI estatal, Yuma, que tú has estado sumamente involucrada con cargos directivos importantes. ¿Cómo ves al PRIismo estatal? Aparte de noqueado, que coincido con Carlos. hay un PRI. Fíjate que hay una militancia que a mí no pierdo oportunidad de cuando de mencionar y de reconocerle porque después de 26 años en la oposición de que cada 3 años está ahí con malas noticias, pero otra vez a los 3 años sigue estando ahí y otra vez malas noticias y así han pasado 26 años. Entonces es primero creo que de reconocerle a la militancia de Guanajuato más en estos momentos creo que ¿qué debe de seguir? Cuidar. Cuidar a los que se quedaron. Cuidar a los que nos quedamos. El reconocimiento, cuidar los que nos quedamos. Creo que viene, debe de venir un proceso de reconciliación. El PRI de Guanajuato está dividido, no de ahorita, desde hace muchos años. Tal parece que cada vez más. Sí, está dividido, ha sido confrontado incluso y que creo que debe de venir un proceso de reconciliación. Ya pasó el proceso electoral, hay que pensar en qué es lo que viene, donde si bien es cierto creo que todos somos responsables en gran medida de lo que ha sucedido. Claro que hay quien tiene más responsabilidad que otros, ¿no? Pero más que señalar con nombre y apellido me parece que debe de venir este proceso de reconciliación que amerita el PRI de Guanajuato. Y después seguramente ya hay una delegada del Comité Nacional en Guanajuato que yo entiendo que es el preámbulo para la renovación formal de la dirigencia estatal que yo espero y así yo lo he manifestado con la propia delegada que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que esta renovación pase necesariamente por la unidad, ¿sí? Sí, la reconciliación entre todas las partes, entre todas las expresiones y se pueda llegar a una renovación en unidad porque me parece que el PRI no aguantaría ya otro proceso donde nuevamente se enfrenten las distintas posturas y expresiones y liderazgos que los hay por fortuna en el Estado y que a partir de ahí entonces se inicie un proyecto interno, ¿sí? De lo que comentábamos anteriormente de construcción de estructuras electorales de activismo de movilización de... y un proyecto social que no lo tenemos, ¿sí? Y no lo hemos tenido desde hace muchos años. No hay un proyecto social. La gente dice, a ver, pues sí, a lo mejor ya no quiero votar por el PAN pero... ¿y dónde está la oferta del PRI? ¿no? O sea, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Cómo me dices que sí está mala seguridad pero cómo la vas a resolver tú? O me estás diciendo que sí, la mitad de la población en Guanajuato se encuentra en pobreza pero cómo lo vas a solucionar tú? O me dices que el desarrollo económico, bien por el desarrollo económico pero más equilibrado, ¿sí? pero no me estás diciendo ¿cómo lo harías tú? Entonces, es construir un proyecto, una plataforma que le dé una visión al propio ciudadano de qué área el PRI si está en el gobierno. Entonces, creo que son los pasos que aquí una militante opina o aporta de qué debería de suceder y que... pero que la ruta no la tiene que marcar uno, ¿sí? La ruta creo que la tiene que marcar todos en la medida de que este proceso que viene tenga cabida para todas las expresiones. Entonces, creo que Guanajuato como en cualquier otro estado está habido de una oposición firme, fuerte, crítica, propositiva y ser irresponsable. Creo que Morena como oposición creo que ya ha dado muchos ejemplos en este... ¿qué? ¿dos meses? De que no es una oposición seria, no es una oposición conocedora siquiera de los temas. Bueno, creo que se equivocan cada vez que suben al Congreso, ¿no? Porque no conocen el procedimiento parlamentario. Entonces, no lo va a ser para los ciudadanos. Ahí está la gran oportunidad para el PRI. Y creo que... Y cualquier gobierno necesita una oposición fuerte y con mayor razón Un reto complicado. Bueno. Complicadísimo. Totalmente. Es que ese es el problema. El problema es que no hay una oposición fuerte. O sea, aún juntándose toda la oposición no significa nada frente a Morena. Y luego, una cosa que decía ahorita Yulma que es importante, que este asunto no debe ser un asunto de una persona, sino tiene que ser de muchas. Tiene que haber realmente convocatorias abiertas de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas para poder dar esa batalla. Sin embargo, el asunto no está así. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un PRI nacional cuyo dueño es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari se quedó con el PRI. Tenemos un PAN a nivel nacional que próximamente el dueño va a ser Rafael Moreno Valle. Tiene dueño también el Partido Acción Nacional. Tenemos al Verde cuyo dueño ya sabemos quién es, el Niño Verde. Movimiento Ciudadano tiene otro dueño también. Entonces, y por supuesto Morena tiene un super dueño ahí, ¿no? Entonces, a ver, eso tenemos que repensarlo, o sea, no podemos estar toda la sociedad mexicana en manos de unos cuantos personajes que son los que hacen partidos políticos o tienen los partidos políticos. Espero que a Calderón no se le ocurra tener su partido político porque todos pues le sumamos uno más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita? Se necesita una brecha que abra espacio a la ciudadanía para la conformación de nuevas organizaciones políticas. Eso es lo que va a tener que ir a convivir junto con los partidos tradicionales y de estas mezclas pues a ver cuál convence a la ciudadanía para poder convertir algunas de estas opciones otra vez en una oposición fuerte. Lo que dicen los académicos es que el problema es que esto va a llevar años. Claro. Sí, sí. Y mientras nos llevamos estos años pues mientras alguien que no está bien preparado que no conoce bien del gobierno que opera por ocurrencia pues tiene a México en sus manos en un puño. Sí, correcto. Pues si les parece con esta reflexión nos vamos si quieren agregar algo yo creo que la moraleja queda muy clara sobre esta necesidad de las oposiciones la reconfiguración de los partidos que más bien pues creo que así como lo pintaste yo creo que los ciclos se van a seguir cumpliendo con dueños con dueños por instituto pero yo creo que el papel de la ciudadanía es el que finalmente se queda los nombres pueden pasar pero la ciudadanía es la que queda de manera permanente pues bueno creo que es el actor que también debe de pesar en todo este debate público entonces si les parece hasta aquí lo podemos dejar y evidentemente quedan permanentemente invitados a estos espacios Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Ramón, muchas gracias Yulma Rocha Carlos Arce y Ramón Izaguirre A ustedes muchísimas gracias por continuar con nosotros hasta este momento Mi nombre es Javier Bravo termina esta semana la transmisión la siguiente semana lunes día de puente reanudamos el martes el martes 20 de noviembre